Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi cocina. Soy Alex de la Delegación de Méndez Álvaro y hoy os voy a presentar una receta de origen indio. Vamos a hacer pollo con miel, lima y chudney de mango. Os voy a enseñar un poquito los ingredientes. Cuatro pechugas de pollo, las pieles de seis limas, el zumo de la lima, ajo, pimentón dulce, sal, miel, pimienta, gallina molida o salsa tai chile, luego os explicaré por qué utilizaros una u otra de las especies, cien gramos de cebolla, pimiento rojo y azúcar. Bueno, como os he comentado, es una receta de origen indio. Es un chudney. Es la salsa que vamos a hacer acompañando el pollo, en este caso. Y bueno, pues va a ser una mezcla de sabores exótica, rica al paladar, que sorprende y que gusta de forma habitual. Bueno, yo tengo mi receta buscada en Cookidoo. Le vamos a dar a empezar a cocinar. Y me pide 30 gramos de miel. Podéis utilizar la miel que más os guste. De flores, de tomillo, de azahar, la que más os guste. En eso no hay ningún problema, porque no le va a afectar en nada en el sabor. En este caso, la miel lo que va a hacer es darle unas propiedades de conservación, por supuesto, y para darle el punto dulce que tiene la salsa. Ahora mismo lo que estamos haciendo, lo que estoy preparando, es la línea para el pollo, para las pechugas, ya que una vez que esté hecho, lo vamos a tener que cubrir el pollo y dejarlo macerar mínimo media hora. Bueno, me pide ahora media cucharadita de pimienta negra recién molida. Bueno, dejamos aquí un poquito de pimienta. La pimienta, podemos poner blanca, negra, rosa incluso. La pimienta rosa, para este tipo de platos agridulces, le va muy bien. Media cucharadita de sal. Pues media cucharadita de sal. Yo utilizo sal rosa. Media cucharadita de pimentón dulce. Procurad echar siempre, en esta receta, como en cualquier otra receta, en la que vayáis a utilizar especies o cuando tenéis que añadir especies, procurar echarlo lo que es por el lateral del vaso, no que caiga encima de la cuchilla, porque se van a quedar ahí las especias acumuladas y no se van a mezclar bien cuando haga la mezcla. Un diente de ajo. Bueno, yo sigo con mis ajos confitados, que está al inicio del confinamiento. Aquí los tengo y siguen estando en perfecto estado. Ya os dije que es una receta fantástica para conservar los ajos, además de darle un sabor fantástico. Vale, me pide ahora que pele las limas, yo ya las tengo peladas y que añada la piel en trozos de un centímetro. Me pide que exprime el zumo, ya lo tengo, se lo añado. Veinte gramos de zumo de lima. Y ya me pide que incorpore la tapa. Acordaros siempre de lo que es la boca del vaso entre la tapa y la goma de la silicona, para que no se doble. Le damos a siguiente y nos programa 30 segundos a velocidad 8. Va a ser troceado y mezclado de estos ingredientes. Perfecto, ya nos ha triturado. Le damos a siguiente y nos dice que pongamos las pechugas de pollo sin piel en una fuente, en un bol. Yo ya las tengo preparadas. Como os he enseñado al inicio, aquí las tengo. Le damos a siguiente y nos pide que regamos con la marinada el vaso. Bajamos bien los laterales, porque obviamente al triturar se disgrega por los laterales del vaso. Lo termino de mezclar bien y se lo añado. Y nos pide que lo cubra homogéneamente y que mezclemos bien todas las pechugas con el marinado. Esta receta, como os decía antes, el marinado, nos pide mínimo 30 minutos, para que las pechugas de pollo empiecen a absorber, a tomar los sabores de esta marinada. Pero si hacemos este marinaje por la noche y lo dejamos listo para el día siguiente, va a quedar mucho más rico, mucho más sabroso en la pechuga. Recordar que la pechuga es la parte del pollo más seca. Bueno, como os decía, nos dice la receta que la dejamos 30 minutos en el frigorífico, mientras, y la vamos a dejar reposar. Por dentro de media hora, volvemos con la receta. Bueno, ya he pasado los 30 minutos, aquí tengo mis pechugas marinadas. La verdad que es un marinaje que lo hace bastante rápido, porque como lleva lima, ya la propia lima va a empezar a hacer lo que se denomina cocción del ingrediente. En este caso, de las pechugas de pollo, entonces ya las está empezando a cocinar. Es como si estuviésemos haciendo un ceviche, que siempre incorporamos este tipo de ácido, y el cual va a cocinar el ingrediente principal. Bueno, en la receta, nos pide que forremos la bandeja Varoma con un trozo de papel de hornear, y lo suficientemente alto para que cubra los laterales de unos 2 centímetros. Yo os lo voy a enseñar, es un buen copio de un pliego, de papel vegetal, el que tenemos la mayoría en casa. Lo he colocado encima de la bandeja Varoma, lo he recortado todo alrededor, y lo he dejado, pues eso, como lo dice la receta, con 2 centímetros por encima del borde, para que no nos escurra nada realmente. Ese es el sentido de que tenga la altura el papel vegetal. Vale, me dice que lo coloque en el recipiente Varoma. Aquí ya la receta también nos da una opción, una variación, la cual es aprovechar, como siempre lo decimos, es aprovechar al máximo las funciones del Thermomix, las cocciones. Entonces ya la propia receta nos indica, en las sugerencias, que en el Varoma aprovechemos y que pongamos entre 400 y 600 gramos de verduras. Yo aquí tengo preparado unos espárragos verdes, trigueros, unos bastones de zanahoria y un poco de brócoli. Recordar, como os he dicho en alguna otra ocasión, el brócoli, colocarlo con la cabeza, el cogollo hacia abajo, para que no absorba de forma excesiva cantidad de agua mientras está cociendo. Vale, pues. Ya coloco la bandeja en su posición en el recipiente Varoma. Me pide ahora que lave y seque el vaso a continuación, para continuar con la receta. Así que voy con ello. Taro la báscula y voy a coger el cilantro, que no lo había sacado, lo tengo en la nevera. Aquí lo tengo. Entre 10 y 15 gramos. Esto, el cilantro, es una especie, una hierba aromática, muy parecida al perejil, pero tiene un sabor muy peculiar, muy caranzarístico. Cuando no estamos acostumbrados a este tipo de sabores, yo siempre recomiendo que uséis poca cantidad y luego ya podéis ir ajustándola. Que la conocéis perfectamente, la hierba, utilizar la cantidad, por supuesto, a vuestro gusto. Que no queréis utilizar el cilantro porque el olor que tiene es muy característico de este tipo de hierba, podéis sustituirlo por perejil. Me dice que saque tiras de piel verde del resto de las limas, que eran 6 limas, yo aquí las tengo, y que las incorporen. En trozos de un centímetro. Me pide los 50 gramos de la piel de lima, que es lo que acabo de incorporar, y que lo tape. Ahora, en 10 segundos a velocidad 8, y también lo va a trocear. Muy bien, perfecto, ya lo tenemos. Ahora me pide que reserve una o dos cucharitas de la mezcla de cilantro y piel en un bol pequeño. Pues, bueno, mirad como ha quedado el troceado, es fantástico como queda. No tener que estar con un cuchillo cortando y troceando con los riesgos de, por supuesto, de cortarlos. Que más de una vez nos hemos llevado la yema del dedo, más de uno. Y yo soy uno de esos. Yo voy a retirar una o dos cucharas. Como me dice la receta. Y le voy a incorporar los dos dientes de ajo, que aquí tengo preparados. Es una receta que a mí me ha llamado mucho la atención cuando la hice ya por primera vez, porque no pide nada de aceite. Por eso tenía yo los ajos ya apartados en este vasito. Para no cogerlos directamente del recipiente donde los tengo guardados y quédese la mínima aceite posible. Bueno, me pide ahora 100 gramos de cebolla en dos trozos. Una cebolla blanca, pequeña, de las que hay ahora en el mercado, cortada a la mitad. Y pesa justo los 100 gramos, que es lo que queremos. 75 gramos de pimiento rojo en trozos. Pues se lo añadimos perfectamente. Me pasa los 5 gramos, no pasa nada. Sabéis que siempre nos podemos pasar un poquito, quedarnos un poquito corto en la receta. Bueno, ahora me pide uno o dos chiles calapeños frescos sin semillas o una o dos cucharitas rasas de guindilla seca desmenuzada. Aquí ya depende de cada uno, de lo que le guste el picante en la comida. Yo por esto tengo aquí esta salsa Thai picante y la gallina molida. A mí personalmente esta receta, con lo que más me ha gustado, después de probarla también con los chiles calapeños, me gusta mucho más utilizar la salsa picante de Taibal. Lo que voy a hacer es poner dos cucharadas de la salsa. Ya la propia salsa lleva también los chiles incorporados. Entonces ya prácticamente le estamos añadiendo lo que nos pide la receta, pero en este formato. Le damos al siguiente, nos pide ya que pongamos de nuevo la tapa en su posición. Le damos al siguiente y nos programa 5 segundos a velocidad 5. Hacemos siempre el giro rápido para aprovechar al máximo ese tiempo que nos tiene programadas las recetas guiadas. Porque si lo hacemos de forma lenta, el termomix va a empezar a funcionar y el troceado no va a ser igual. Entonces como todas las recetas guiadas tienen un freno programada en el paso de los troceados y de puesta en marcha, podemos girar siempre de forma rápida, que no vamos a tener ningún riesgo de que nos pasemos en la velocidad ni que estropeemos la receta. Me pide medio kilo de mango maduro, solamente la pulpa cortada en trozos de uno a dos centímetros. Pues aquí lo tengo, que tampoco os lo había enseñado antes. Es una receta que si os gusta el mango, pues os va a encantar, nos lo digo de verdad. Yo más o menos ha sido dos mangos lo que he utilizado. Al final han sido 600 gramos, lo que me ha salido de pulpa. Pero no pasa nada porque además lo que nos sobre del chutney de mango podemos conservarlo en un bote. Me pide dos cucharaditas de sal. Cucharaditas. ¿Lo que es la cuchara de café? Pues la mitad. Siempre vamos a curarnos en salud. Como nos pide dos, podría haber sido una perfectamente. Siempre rasas para evitar el exceso de sal. 100 gramos de azúcar. ¡Ay madre el azúcar! El azúcar con esta salsa. Pues sí, efectivamente, el chutney, uno de los ingredientes básicos, es el azúcar. Porque es una salsa de dulce, como os he dicho desde un principio. 70 gramos de zumo de lima. De las 6 limas que tenía previamente, de las que he sacado la piel, las he exprimido y aquí lo tengo. Ahí está. Perfecto. 250 gramos de agua. Esto de ir cocinando, ir pasando los pasos continuamente y que el propio Thermomix nos programe todo, nos tare la báscula, es una maravilla no tener que estar pensándolo. Bueno, ahora me dice que coloque el pollo marinado en la bandeja Varoma. La que os enseñé antes. Aquí la tengo. Vamos a colocar las 4 pechugas, que es lo que nos pide la receta. Y luego, depende también del tamaño de... Tener en cuenta el tamaño de las pechugas. Si son pechugas más pequeñitas, podéis meter una quinta o depende de la cantidad que comáis en casa. Si nos entra una quinta, yo personalmente la pondría envuelta en papel film, sazonada y alineada. Y lo aprovecharía para tener una pechuga de pollo ya cocida y sazonada para después hacer unas croquetas. Tener ya unas pechugas de pollo ya listas para hacer unas croquetas. Me pide que sitúe el recipiente para lo de su posición. Coloco la tapa, le quito el cubilete. Mira, os quería enseñar. Veis el motivo por el cual nos pide que el papel vegetal tenga 2 cm de borde para evitar que el jugo del marinado se nos escurra. Aparte de cuando ahora vaya cociendo, lo que vaya cociendo para que tampoco escurra este marinado, para que no escurra abajo al mango. Coloco la tapa, siguiente y ya les ha programado. 28 minutos, modo varoma, giro inverso y velocidad 1. Lo ponemos en marcha y cuando termine os lo enseño. Bueno, ya le quedan 2 segunditos y en un aspecto fantástico de verdad. Sus 8 segundos, debe control de bloqueo del vapor para que no salga a la boca nada. Ya terminó, perfecto. De verdad que si lo pudieseis oler, os chupareis los dedos. El día que mañana tengáis las tecnologías, podáis detectar lo que yo estoy notando ahora mismo, de verdad va a ser una maravilla. Se lo va a hacer la boca agua. Bueno, nos pide la receta que pongamos el barro matapado sobre un plato para mantener el contenido caliente. Yo tengo aquí mis salvamanteles de abeja. Es fantástico, ya que me va a recoger ahí todo lo posible que pueda caer. Y la receta ya me pide en el paso siguiente, directamente, ya me dice, vierta parte del chundi de mango en un tarro esterilizado y cierre con la tapa inmediatamente. Y reservar para otra vez, o para acompañar, o bien para esta misma elaboración o para cualquier otra elaboración. El chundi de mango, tanto para las aves, pollo, perdiz, codorniz y la carne blanca, ternera blanca o cerdo, de verdad le queda fenomenal. Bueno, pues vamos a acompañar, como nos dicen, voy a poner un tarro, voy a utilizar mi embudo. Lo escurro por aquí un poquito para no manchar. Ya me reservo yo un tarro de mango, de chundi de mango. A mi el chundi es una cosa que me fascina en todas sus variantes. Me pide que el resto se lo pongamos en la fuente en la que vayamos a servirlo. Así que ya aprovecho y lo pongo ahí. Cierro mi bote de chundi y le doy la vuelta. Así que empiezo a hacer ya un vacío rápido. Levanto mi baroma al contrario. Voy a ver si os lo puedo enseñar para que veáis cómo han quedado. Las pechugas de verdad quedan jugosísimas, no quedan nada secas. Y el papel lo que ha hecho ha sido recoger todo el jugo aquí. Vamos a retirarlas. Voy a poner tres pechugas en la fuente. Que son grandecitas. Hay que tener cuidado no se nos resbale. Y tengamos una sorpresa. Perfecto. Lo tengo en las tres. Voy a coger mi plato individual. Ya lo tenemos listo. Bueno pues aquí os presento mi sugerencia. Mi pechuga de pollo con miel y chundi de mango con lima. Acompañado de unas verduras. Un plato completo. De verdad animaros a hacerlo. Dejadme vuestros comentarios. Y cualquier duda que tengáis podéis escribirla que os responderé encantado de ayudaros. Un consejo ya de última hora. Si este plato lo elaboráis hoy y lo queréis para mañana. Mejor. Al igual que hemos hecho el macerado al principio. El marinado de las pechugas. Que ha sido de media hora. Si lo dejamos de un día para otro. Las pechugas van a adquirir mucho más sabor. Y si una vez elaborado lo dejamos también de un día para otro. Las pechugas van a sobre el sabor del chundi. Y van a estar de verdad. Para chuparse los dedos. De todo para pan y moja. Eso sí. Guardadlo con fila en la nevera. Para que no sobra ningún olor. Y tampoco transmita ninguno. Probadlo. Y ya me diréis. Un saludo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.